¡Suscríbete al canal! 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 clientes la cosa no es tan trágica la verdad muchos de los desarrolladores web o de los community manager o social media manager o el cargo que tenga la persona de internet de la compañía se mide por resultados esos resultados vienen atados a un servidor de métricas obviamente esos servidores de métricas van a empezar a resentirse cuando su empresa entre o ya entró dentro de esta política de google donde le dice que su sitio tiene que ser amigable con teléfonos móviles y amigable con dispositivos móviles si usted tiene una página web yo sí le voy a hacer una pequeña recomendación y es que se haga dos preguntas en este momento primero si su página web no está optimizada porque no lo está y segundo la persona que desarrolló su página web que le ayudó a usted montarle que probablemente le cobró por haber hecho ese trabajo porque no le contó que debía ser optimizada para los nuevos consumos y además nosotros le recomendamos a ustedes que siempre piensen en los usuarios hay diferentes alternativas que se dan y que nosotros le recomendamos aquí en versión beta como que hagan unos sitios mucho más amigables con los dispositivos móviles si bien hay un blog donde nosotros estábamos buscando que es quiso punto blogspot punto com donde daban un artículo que decía que ahora las imágenes se están optimizando para móviles y que con el gran avance que tenemos en móviles que llegan ya a pantalla retina y que la pantalla retina permite mayor definición lo que decían ahí es ojo no caiga usted en el juego de tener imágenes tan desarrolladas que con sólo la carga de una imagen pueda gastar parte grande del plan de datos de los usuarios de roper sebas por ejemplo tiene un post que lo estamos viendo aquí que se va más píxeles más problemas y él está hablando precisamente de eso dice el porque se ve bonito no es una razón suficiente para que enviemos una imagen de un megabyte a través de un 3g o dios no lo quiera algo así como por la red es que la red es la e que sería menor al 3g y que de ahí usted nunca le cargaría la imagen gastaría también muchísimo tiempo de su vida y que finalmente el usuario terminaría muy decepcionado con su sitio web adicional y una recomendación muy importante si el sitio web de su empresa o suyo están diseñados en flash lo primero que tiene que hacer es cambiarlo completamente porque recuerde que ningún dispositivo móvil en este momento carga perfectamente flash y eso es como volverla a mandar a hacer ahí se va a generar la polémica si vas porque entonces quiénes se creen por los señores de google los dioses pues de la internet viene desde hace rato no sé claro pero con ese asunto del del lo que va a pasar con las páginas yo creo que iba a haber una que otra dudita y uno que otro problema nosotros por ahora y a propósito de este tema de responsive les vamos a mostrar una actividad viral se imagina cómo sería poder armar una vida pero en lego pero bueno no una vida sino los avengers ya se va a estrenar cuando se estrenó hoy hoy los avengers están en cines y adicional se adaptan pero para hacer lejos a nosotros nos encanta definitivamente el lego y nos encanta también todo lo que está pasando en el mundo del cine y los superhéroes y por eso le mostramos esta actividad viral que nos siguen en el mundo del cine y los superhéroes y los superhéroes y los superhéroes y los superhéroes y los superhéroes, Tangled Strings 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 It's the end. The end of the path I started us on. Nothing lasts forever. Strings Los Avengers Adaptados al ego es una de esas adaptaciones que seguramente a los más fanáticos como Cristina les encantarán y obviamente el recomendado se los dejamos en nuestras redes sociales para que le vuelvan a echar un ojito. Pero no solo de Avengers y de Lego sino también de Responsive y de muchas otras cosas más le contamos hoy en Versión Beta. Todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología está aquí. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde hasta lo creativo tiene programada la obsolescencia, veremos. Un experto en manos, sin prótesis y en robótica. Aplicaciones para encontrar tu gemelo en Facebook. Conoceremos una empresa dedicada a la luz LED. Tenemos una invitada que nos hablará un poquitico más sobre el Responsive y el cambio de Google. El mundo es una cajita metida entre las cajitas, dice nuestro equipo de Cosas Locas. ¿Y sabe usted por qué se producen los chasquidos en los dedos? Aquí se lo contamos en Versión Beta. Jebas, volvamos antes de comenzar con otras cosas, con el tema del Responsive, porque tenemos una experta y una invitada que nos va a hablar precisamente un poquito de este tema. ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Cómo están viendo esto? ¿Y qué tan obligatorio es ese asunto de tener nuestro diseño Responsive? Ella se llama Rebeca Ramírez. Usted la puede encontrar en www.saria.mx. Rebeca, bienvenida a Versión Beta. Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú, Rebeca? Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por tenerme. Rebeca, empecemos hablando de cómo ves toda esta advertencia que hicieron los señores de Google para decir que los sitios que no son Responsive van a bajar en el top de búsquedas. Bueno, pues yo lo veo bien porque la verdad me considero una persona muy exigente, pero sí la verdad está un poquito preocupante que hasta que llega Google y hace un anuncio así, la gente también se empieza a preocupar porque esto ya tiene más de cinco años, ¿no? Entonces, pues lo veo como algo bueno, pero algo que nos debería de levantar una bandera roja de que a lo mejor vamos un poquito atrás. Rebeca, hay algunas compañías que prefieren utilizar aplicativos en vez de un diseño amigable para móviles. ¿Eso funciona también dentro de esta necesidad que les estaba planteando Google a las empresas o tenía que ser específicamente un diseño que fuera adaptado finalmente o amigable con los dispositivos móviles? Ok, esa es una muy buena pregunta y una pregunta muy común que tienen los clientes o las personas que quieran encontrar la mejor solución para sus usuarios y la mejor respuesta siempre va a ser depende, porque dependen los usuarios que tú tengas, a quién es tu audiencia meta, para quién estás diseñando, cuál es su contexto. En base a eso vas a realmente tomar la mejor de las decisiones. Ahora, hay ventajas y desventajas de cada una de ellas. Por ejemplo, unas desventajas de tener una aplicación sería que tienes que desarrollar para cada sistema operativo, a veces para cada diferente versión. Tienes que estar actualizando, a veces te pueden cambiar totalmente el lenguaje de programación de una versión a otra. Para el usuario a veces puede ser muy nefasto estar viendo que tiene mil notificaciones todo el tiempo. Descargar aplicaciones todo el tiempo. Ajá, exactamente. Tener que descargar aplicaciones para poder acceder a un contenido cuando a lo mejor ya no tienen ni siquiera memoria en su teléfono. Pero bueno, al contrario, por ejemplo, un diseño responsivo te da las ventajas de que un solo lenguaje, un solo framework, te provee una solución que se puede presentar bien en diferentes tipos de dispositivos y una gama amplísima. Realmente, o sea, si tú ves las estadísticas de los navegadores de uso actualmente, o sea, ya más del 95% de las personas cuentan con un dispositivo móvil que tiene acceso a diseño responsivo. Entonces, es muchísimo más accesible y muchísimo más flexible, ¿no? Pero, ¿para qué hacer estos diseños adaptables? Hablemos un poquito como de los pro, que yo creo que son un poco evidentes en la medida en que es la nueva fórmula que consumimos, pero hablemos también de los contra. Ok, los contra pueden ser que el principal o el mayor puede ser el rendimiento porque, pues como todos sabemos, los grandes a veces que tenemos de internet en nuestros teléfonos móviles a veces no son los más grandes o los que tienen más megas o no sé cómo se llega por allá. Sí, 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 igual. Pero eso puede ser una limitante grande a la hora de estar diseñando. Sin embargo, realmente yo no la veo tanto como un limitante, sino como un reto porque realmente te da la posibilidad de ser muchísimo más creativo en cómo estás presentando los contenidos y no recurrir a la típica foto espectacular para enviar un mensaje, ¿no? Entonces, todos estos limitantes nos están permitiendo explorar y realmente entender la naturaleza de la web y no estar dependiendo o haciendo cosas como se hacían hace 20 años en el diseño de imprecios. Con este anuncio de Google puede haber una preocupación común entre los clientes y que puede surgir normalmente dentro de los planes de gastos de las compañías. ¿Poder adaptar el sitio que tenemos ahora, por ejemplo, supongamos que somos una compañía X a un diseño que Google lo puede indexar o que pueda considerar como amigable es muy costoso o eso puede ser con dos líneas de código que uno ya quede listo para poder estar de nuevo competitivo en el mercado de búsquedas? Ok, bueno, pues eso realmente va a depender del desarrollo que se tenga actualmente pero no va a ser más costoso, si lo ves a largo plazo va a ser muchísimo más costoso tratar de mantener tres sitios a la vez específicos para cada dispositivo no sé si se han fijado que a veces hay sitios que son m.whatever.com, ¿no? Es el mismo caso, tienes que estar administrando los contenidos doble entonces son más recursos y realmente con el diseño responsivo son los recursos que ya utilizamos, es el mismo lenguaje, o sea, se utiliza HTML ni siquiera se necesita HTML5, SS3, si tú quieres puedes poner JavaScript, JQuery o algún extra pero realmente lo único que necesitas es HTML y SS3 que son recursos que ya todos sabemos, que ya todos conocemos no se requiere casi capacitar a nadie en ese aspecto y a largo plazo no vas a necesitar a 20 personas que estén subiendo contenidos en tres diferentes administradores de contenido vas a tener a un equipo menor, con menos personas pero que muchísimo más eficientes ¿Cómo sé yo? Por ejemplo, supongamos, soy gerente general de mi compañía veo que en mi compañía hay un app.whatever.com, m.whatever.com y finalmente mi sitio es www.whatever.com ¿Cómo sé cuál debo dejar para que finalmente no me llegue una cotización de 20 mil millones de dólares por dejar un único sitio? Ok, la manera en que te vas a dar cuenta es porque la naturaleza del diseño responsivo se basa a que es una sola estructura y diferentes vestidos entonces es una sola persona que es el HTML y a esa persona la puedes vestir de diferentes maneras que es el CSS entonces vas a ver unos costos de desarrollo si ves que hay tres desarrollos en HTML y tres desarrollos en CSS te vas a dar cuenta que no es un sitio responsivo entonces se debe de cotizar solamente un desarrollo HTML y ya el CSS por los breakpoints y que se vayan a definir breakpoints son los puntos de quiebre entre dispositivo y dispositivo donde vas a decir de aquí a aquí se va a ver así de aquí a aquí se va a ver de esta manera listo Rebeca, recordamos entonces tu página que es www.usaria.mx ahí tienes algunas recomendaciones hablas de este tema del diseño responsivo Sí, bueno en el sitio de usaria tal cual no pero ahí viene una sección que es formación y eso es estar de hecho dando bueno, yo de hecho dando un curso de diseño responsivo en Bogotá el próximo 8 de mayo y ahí pueden encontrar la información va a estar muy interesante porque se trata de no tal cual el desarrollo del diseño responsivo que a lo mejor eso te lo puedes aprender en un tutorial o lo que sea sino vamos a hablar de la estrategia del diseño responsivo o sea, cómo tomar la decisión para saber si eso es lo que te conviene cómo tomar las decisiones de los contenidos que vas a ver ver tips y recomendaciones para rendimiento y bueno, toda la parte que es como la planeación del diseño responsivo que es la parte más complicada, ¿no? Muy bien Rebeca, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta y por aquí te esperamos en Colombia Ándale, pues ojalá que nos veamos pronto Claro que sí, mil gracias Rebeca y les queda a ustedes recomendadísimo para que se informe más sobre este tema sobre todo si usted tiene su página web y todavía no sabe si entra en este cuento del diseño responsivo recuerde www.usaria.mx la página de nuestra invitada de hoy Y nosotros les recomendamos que no se mudan de Versión Beta porque hoy les prometemos que podríamos encontrar en otra parte del mundo alguien igual a Cristina Encapié así que no se vayan Los delfines no respiran automáticamente como lo hacen los seres humanos de modo que no pueden dormir como lo hacemos los hombres si quedaran inconscientes se hundirían hasta el fondo del mar y sin el oxígeno que necesitan para respirar periódicamente morirían Si no lo sabías, ya lo sabes para saber más, esta Versión Beta Hace poco le mostrábamos aquí en Versión Beta No, tranquilos que usted no es mi mano Hoy sí te puedo decir, Cristina, dame una mano Sí, mírala Hoy sí te la doy, claro Con todo el gusto, Sebastián Hace poquito estábamos hablando precisamente aquí en Versión Beta y le mostrábamos a ustedes una actividad viral en la que el hermosísimo actor Robert Downey Jr. iba y visitaba a un chico que le faltaba un brazo con una prótesis de un brazo similar al de Iron Man No juegues con eso No, pero es que me da... Pero no crean ustedes que ese asunto de ser un experto en manos, en robótica y en prótesis le corresponde solamente a Robert Downey Jr. ¡Qué impresión! Tenemos un invitado hoy aquí en Versión Beta se parece al tío de... ¿Cómo se llama? ¿A dedos? A dedos El de los locos Sí Tenemos un invitado hoy, Sebastián que nos va a hablar precisamente de eso porque Daniel, él es un experto en este tema Él se llama David Correa es ingeniero mecánico y es nuestro invitado hoy aquí en Versión Beta David, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muy bien, David Muy bien, muchas gracias David, contanos primero un poquito de historia ¿Sabes? ¿Tenés datos? Hay una cronología que nos cuenta en qué momento se nos ocurrió a los seres humanos empezar a crear prótesis para reemplazar partes de nuestro cuerpo que ya no estaban o que no funcionaban bien? Sí, pues hay hallazgos de lo que se podían llamar prótesis casi que desde hace dos mil años hay unos hallazgos de unos dedos protésicos y hay algunas faciales como unas máscaras hay unas hechas en barro muy bonitas y ya más adelante empezaron a hacerlas en hierro pero sí hay digamos que pues desde que el hombre empezó a perder partes de su cuerpo empezó a crearse la necesidad de reemplazarlas David, ¿y vos como ingeniero mecánico cuando decís no, yo me quiero dedicar es dentro de la ingeniería mecánica al diseño de prótesis y de prótesis de manos o de partes del cuerpo? O sea, yo empecé a estudiar la ingeniería mecánica pero digamos que siempre tuve como siempre me gustó mucho el arte y siempre tuve un vínculo con el arte muy cercano y siempre desarrollaba cosas y hacía pues entonces siempre me pregunté qué pasaría si yo perdiera una mano entonces desde ahí empecé a desarrollar manos robóticas en la universidad la tesis mía fue una mano robótica y empecé al mismo tiempo a desarrollar ya estas prótesis que son más estéticas pues tienen una apariencia más real entonces ahí el tema digamos que se parte en dos o son más funcionales o son más estéticas por así decirlo y ahí empezó todo esto David, ¿eso se hace solo? ¿o un ingeniero tiene que trabajar de la mano de artistas? ¿quiénes digamos que ¿quiénes conforman un equipo para poder hacer este tipo de prótesis? ¿o en este proyecto estás embarcado tú solo haciendo de todo? No, no yo nosotros somos tres personas yo trabajo con mi esposa y con una amiga ellas son psicólogas las dos y nos metimos en este cuento pues que es como una locura obviamente también trabajo con un tío que es artista él nos apoya mucho desde el tema del modelado nos apoya mucho desde la parte plástica por así decirlo a ver, realmente esta es una profesión que se llama anaplastología y así se busca en internet anaplastología y es las personas que por medio de materiales pues sintéticos o sí, por medio de materiales reemplazan partes del cuerpo perdidas entonces digamos que en este momento la ingeniería casi que para mí es un accidente y me encanta pero me ha dado muchas herramientas para poder trabajar este tipo de productos David, hagamos un pequeño paréntesis porque nosotros les vamos a mostrar ahora algo que vengo prometiendo desde hace varios días y que hoy por fin es una realidad les vamos a mostrar cómo encontrar una persona que podría ser incluso el doble de ustedes y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una historia muy similar a la de Cristina, solo que con más edad, logró superar el reto gracias al experimento social en Facebook. Ella encontró a Karen Brannigan, de 29 años, que vive en Irlanda a una hora de la vivienda de Genny. Y ante el éxito, los creadores de Twin Strongers quieren extender su experimento social hacia todo el que quiera encontrar su gemelo perdido. Ahí lo que vemos un poquitico es, el tema, usted debe entrar en la cuenta de Facebook de Twin Strongers. Y lo que puede hacer finalmente es subir todo el material, una foto sin gafas obviamente, aquí la voy a buscar. Busquemos por acá. Ah, bueno, ya la tenemos. Ahora sí, entramos a Twin Strongers, ahí la tenemos. Sube usted una foto, ojo. Que pernita ver su rostro. Sin gafas es muy importante y obviamente usted va a encontrar en próximos días una persona que podría ser muy similar a usted en cualquier lugar del mundo. Hay muchas peticiones por estos días, así que tenga algo de paciencia, pero le aseguran que podrían encontrar a alguien muy similar o igual a usted. Entonces, imagínese, dos Cristinas sin capiés, tres Cristinas sin capiés, cuatro Cristinas sin capiés. Debe haber por ahí 37 golitas a mí en todo el mundo. Bueno, creo que no. ¿No? Es complicado, con el color de pelo creo que es complicado. No, pero con el pelo de otro color. De pronto hacemos el intento y buscamos mi Twin Stronger. A ver, pues hagamos el intento y en 28 días les contamos a ustedes el resultado, a ver si Cristina encuentra. Estos son algunos encuentros que ellos han hecho. ¿Estos no se parecen? Estos no. Estos, estos y estos no. Estos son los que crearon la aplicación, el desarrollo obviamente. Seguimos aquí hablando con David. David, hablemos un poquito de los pacientes. ¿Cómo han tomado los pacientes? Efectivamente se están usando este tipo de prótesis en pacientes. ¿Qué tipos de pacientes y cómo reaccionan frente a estas prótesis? Pues esa parte es difícil porque obviamente siempre cuando hay una pérdida hay un duelo y el duelo pues es muy traumático dependiendo pues obviamente la parte del cuerpo que se pierda. Entonces digamos que este tipo de prótesis ayudan mucho a elaborar ese duelo porque ayudan como a que la mente deje de pensar un poco en la parte perdida y ya la persona elabora su duelo más fácil al usar este tipo de prótesis. Entonces explícanos un poquitico como el proceso de elaboración. ¿Llego yo por ejemplo, tuve un accidente o tengo algún tipo de problema y necesito reemplazar una de las partes de mi cuerpo? ¿Qué hace la empresa tuya? Por ejemplo, una persona pierde un dedo por un accidente, por cualquier razón. Por la nariz, qué miedo. Lo que nosotros hacemos, si la nariz por ejemplo, en los casos de las caras es más complejo porque por lo general son cáncer que se pierden por accidentes, pero la gran mayoría son cáncer. Por ejemplo, vos perdés un dedo, entonces lo que hacemos es que tomamos un molde del muñón y del dedo contrario para conservar la anatomía de la persona. Se hace una escultura, del dedo se completa, ya se sacan unos moldes, se sienta con la persona, se pinta la prótesis para que quede lo más parecida posible. Y así cuando la persona la use no se note. Aquí por ejemplo les voy a mostrar una foto de un dedito, no sé si se puede ver, ¿cierto? Sí. Guau. Aquí por ejemplo esta es la amputación y aquí ya vemos la prótesis puesta, ¿cierto? Es la del anillo. Exactamente. Es que no la alcanzo a... Este es el dedo índice. Ah, ok. ¿Cierto? Sí. Y ya esta es la persona con la prótesis. Este por ejemplo es un dedo pulgar. Sí. Y esta es ya la persona con la prótesis. Perfecto. Cuando es la mano el proceso es similar, se saca el molde de la mano, se invierte por escultura, igual se sienta con la persona, se pinta y se le adapta a la persona. O sea, es muy elaborado a la medida de cada persona. Ya estábamos hablando ahorita igual como de dos vías, digamos dos líneas que tiene tu proyecto. Una es este asunto de las prótesis estéticas, pero también estás muy encarretado con el asunto de la robótica. ¿Cuándo va a llegar el día en el que puedas unir las dos cosas? Que no solamente sea una mano muy similar a nuestra mano, sino que esa mano además pueda perfectamente moverse, agarrar las cosas. ¿Está muy lejos el día en el que las dos se van a poder unir? No, creo que no. En el mundo ya hay soluciones. Son muy costosas todavía, son unos precios muy altos, pero han llegado a un nivel de fidelidad impresionante. A mí me tocó concentrarme un poco en la parte estética. La vida me juntó a un ingeniero, Jorge Robledo se llama él, es un ingeniero electrónico. Él está muy concentrado en esa parte y sé que dentro de poco vamos a tener ya la mano moviéndose y después de moverse es empezar a cubrirla. Son como varias etapas. Según, pues tercero es una mano que está pegada a los músculos de la persona. La persona los va a poder mover de acuerdo a lo que desee. Entonces yo creo que en pocos meses se va a poder tener ya esa mano funcionando. Bueno, hablemos un poquito de las partes del cuerpo a las que se les puede o no se les puede hacer prótesis. ¿Hay algún lugar del cuerpo que ustedes digan no es imposible, no puede hacerse una prótesis? Pues es difícil la pregunta. O sea, en este momento ¿qué hemos hecho? Hemos hecho manos, hemos hecho pies, hemos hecho narices, hemos hecho ojos, orejas. Por ejemplo, la boca es una parte que es difícil por el movimiento, ¿cierto? Todo lo que implique movimiento en este tipo de prótesis es difícil. Ya han hecho pues cierto tipo de pedidos donde no hemos sido capaces, pero bueno, digamos que eso es lo que hemos podido hacer. Y hablemos también de las más tesas que has hecho hasta ahora, de los casos que has tenido. ¿Cuál ha sido la más más tesa y que hayas quedado más contento y más satisfecho no solamente con tu trabajo, sino con la satisfacción del paciente? O sea, en estos días hicimos una mano, una persona que perdió la mano a este nivel, nunca habíamos logrado hacer una mano de este tamaño. Entonces fue un caso muy bonito de una mujer muy joven, de 25, 26 años. Entonces, fue muy emocionante. Los niños, los trabajos de los niños también es muy bonito. Y las faciales, o sea, las faciales, siempre es una mano de un niño. Por lo general los niños son como malformaciones de nacimiento. Y las faciales, realmente al ser tan visible, porque hay gente que no sale de la casa, pierde alguna parte de su cara y se encierra, no sale, se deprime. Entonces, digamos que esto ayuda mucho en esa socialización. Y me imagino que debes tener algún tipo de materiales que sean amigables con el cuerpo o no tiene mucha diferencia si usas, por ejemplo, plástico o látex. No, es cierto. O sea, todos sus materiales son en silicona. Digamos que la silicona es lo que más se usa. Son siliconas antialérgicas, son siliconas muy blandas, muy suaves y que no vayan a irritar la piel de la persona. Por ejemplo, eso es un seno. Estamos empezando a desarrollar senos para mujeres con cáncer. Es un problema de unas cifras impresionantes. Cada vez va creciendo más, sí, señor. Hay muchas mujeres que no se pueden operar, sea por el problema económico, sea por el problema físico. Entonces, son unos senos que estamos desarrollando, se ponen unos brasieres y también completa a la persona, pues a la mujer. ¿Y qué tan desarrollado está este mercado que ustedes están haciendo dentro de Colombia o dentro del continente? En Colombia es muy poco, es muy nuevo. Incluso en el continente también es muy nuevo. Encontramos cosas en Brasil, encontramos algunas cosas en Argentina y de pronto algo en México. En México tiene mucha cosa, pues mucho avance en ese trabajo. Pero en Colombia es muy nuevo y digamos que eso es positivo un poco, pues porque hay un mercado muy grande por explorar. Pero es difícil en cuanto a que muchas personas no lo conocen todavía. Los médicos, los cirujanos, entonces es entrando nosotros como en ese tema de abrir camino, que a veces no es fácil. www.mascapacidad.com es tu página. Ahí vamos a encontrar toda la información sobre ustedes, el proyecto, las prótesis. Si alguien lo necesita, si alguien quiere ponerse en contacto con David, ahí vas a estar siempre conectado, ¿verdad? Sí, muchas gracias. También está en Facebook, Más Capacidad igual. Esperamos poder ayudar a todas las personas que se necesiten, que es nuestra misión. Qué bueno, David. Mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta y qué bueno que hagan cosas para ayudar a muchas personas que seguramente necesitan mucho de esto. Muchas gracias a ustedes. Nosotros les vamos a mostrar ahora en Versión Beta cómo unos pequeños bombillitos que no fueron desarrollados hace más de 30 o 40 años logran brindar la iluminación necesaria, pequeños bombillitos, como para una casa, un lugar como en el que estamos o incluso las calles de una ciudad. El LED existe hace mucho tiempo. El LED es básicamente un diodo, un semiconductor aplicado a la iluminación. En el nombre lo dice. El LED es un diodo emisor de luz, en sus siglas en inglés. Ahora, con el desarrollo tecnológico, ya la iluminación LED, ya están trabajando en potencia. Y ahora ya vemos iluminación LED de 100 vatios, 50 vatios, 150 vatios, 400 vatios. El LED es muy flexible. El LED es muy flexible y yo creo que es una de las principales características que tiene. Acá tenemos partes de los bombillos, este es el LED, esta es la PCB, que es el circuito donde se va a soldar el LED. Este es el disipador porque el LED dicen que no calienta, pero el LED sí calienta, sino que el LED se calienta en la parte de atrás. Él no irradió la temperatura. Tuedo. Esta es una contrastadora. Tenemos la luz, o sea, la primer tipo de iluminación que conocemos que es la iluminación incandescente. Tenemos ya la iluminación química, que es de mercurio y la última generación que es la LED, iluminación LED, que se llama iluminación de estado sólido. Acá vamos a hacer una comparación del consumo de los tres tipos de luz. Acá tenemos un bombillo de 100W, que más o menos son 1.000 lúmenes en luz. Este es un bombillo de 9W, que son aproximadamente entre 900 y 1.000 lúmenes también de luz. O sea, con este estamos reemplazando esto. En un promedio de 8 horas diarias de funcionamiento, en un año nos estaríamos consumiendo, con este, 297 kW. Con la luz LED nos estaríamos consumiendo 17 kW. Entonces, acá tenemos 23 W, ¿cierto? Es que bajó mucho con respecto al de 100, pero igual sigue siendo alto el consumo. Acá estamos hablando de 75 kW años, ¿cierto? Y acá tenemos 18 W años. De nada nos sirve tener un LED o un bombillo que se dice ahorrado, que se dice verde, cuando lo tenemos que, si se nos daña, quitar y botar. Entonces, la filosofía nuestra es que todos estos bombillos se pueden reparar, se pueden abrir, sacar pieza por pieza. Se daña un LED de estos, simplemente se desolda, se repara, se cambia, un bombillo que nos va a durar toda la vida. Eso sí es ecológico, porque es que, ¿de qué nos sirve tener esto compacto, donde sea imposible abrirlo? Y si se te daña, tienes que sacarlo, botarlo y ir a comprar otro. Angry Birds cada vez está buscando cómo hacernos a los usuarios más adictos a sus juegos. Esta vez cogieron un clásico, pero clásico de los juegos que seguramente usted alguna vez tuvo que haber jugado y le pusieron los famosos pajaritos y obviamente los marranitos que hacen caras graciosas. ¿Ya lo conoce? Si no lo conoce, prepárese, porque ya se lo recomendamos después de esta pausa aquí en Versión Venta. ¡Esa es la frase! Aunque el precio internacional del trigo se redujo a la mitad en dos años, en Colombia el pan de 200 está en vía de extinción. Es una frase de arroba Nacho Gómez. Sebas, ¿y usted qué está en la casa? ¿Alguien sabe? Sí, están en el trabajo, no. Ah, también en la casa de la novia, donde la vecina o en el futuro, porque hay gente que nos está viendo en el futuro. El futuro es el presente del hoy. Bueno, Walter Rizzo, calmado. Calmado, por favor, la frase acaba de pasar, la anotamos para mañana. Bueno, ¿tú sabes o ustedes saben por qué los dedos a mí casi nunca me suenan? ¿A ustedes les suenan los dedos? ¡Ay, eso no es uno! ¡Ay! ¿Y sabes por qué, muchachos? ¿Ustedes son capaces de trackearse los dedos? Según entiendo, es por una liberación de CO2 que hay en los dedos, ¿no? Así no. ¿No es una liberación de CO2? No, ¿una liberación de CO2 o usted dónde le dio eso? No, no sé, pues, o es que se juntan dos huesos y truenan. No, eso es un mito, no es este trackear, es cuando uno se dobla los deditos y le trackea el huesito. Pues, mi querido Sebastián, eso de que son dos huesos que se están rozando definitivamente es un mito. ¿Cómo lo sabemos? Pues, gracias a esta investigación de Gregory Kautchuk, un investigador de la Universidad de Alberta en Canadá, que capturó en un video la prueba contundente con la que demuestra cómo es que se genera precisamente ese sonido que escuchamos todos al tronar los nudillos de nuestra mano. Pero que él finalmente, ¿qué hizo? Se metió una cámara diminuta así en el dedo, se chuzó el dedo. Aquí como mostramos imágenes de chuzadas para que a mí me dé más miedo, se chuzó el dedo y se metió la cámara y todo lo demás. Lo hizo muchísimo más sencillo, mi querido amigo. Se cortó el dedo. Le voy a mostrar y le voy a explicar. Lo único que hizo fue que ató un cable a un dedo, que fue el sujeto de prueba, colocando la mano completa dentro de una máquina de resonancia magnética. Lo que hizo después fue que al jalar el cable para estirar el dedo hasta tronar la articulación, hizo que le diera el resultado de lo que usted puede ver en ese video que estábamos viendo. Bueno, doctora Cristina, cuénteme cuáles son entonces las conclusiones. Espere, veamos el video que no lo habían visto. Veamos el video, por favor, véalo aquí. Play. ¡Mira! ¡Ay! Hubiera preferido la aguja. Otra vez hemos... Que hubiera preferido la aguja. Te ponen una aguja y te morís. Podemos mostrar el video otra vez. ¡Mire, mire, mire! ¡Ay! ¡Ahí suena tan! Ahí es cuando suena el dedo. Bueno, entonces, señora doctora Cristina, usted que tanto lo sabe sobre la medicina, anatomía y demás cosas, cuénteme un poco cuál es la explicación científica del hecho que estamos explicando. Se lo voy a contar, mi querido amigo. Todo esto se debe a un líquido que tenemos en nuestras articulaciones que se llama líquido sinovial. Es una sustancia que es muy espesa y que es muy clara y que rodea todas las articulaciones que tenemos en la mano y lo que hace es que lubrica los movimientos. Este líquido, dice el investigador, se concentra en mayor proporción dentro de lo que se denominan las bolsas sinoviales. Cuando se estiran los ligamentos que rodean las articulaciones, lo que pasa es que se genera un vacío en la bolsa y las propias articulaciones, lo que hace que al disminuirse la presión en el líquido, los gases que son disueltos en él se tornan menos solubles y forman unas microburbujas que generan sonido. O sea, liberación de gases. Pero pues es como para que una familia normal en ese momento, incluyéndome, entendamos. Si no, porque, o sea, lo único que te faltó fue abrir aquí un mapa y empezar la fórmula química. No, cuando esto se libera, se producen unas microcápsulas. Muy bien, la cosa es, si usted era de los que le decía al otro mijo, no se traque esos dedos así que se los va a dañar. Como el de Walking Dead, que se les cae los dedos. No se preocupe, no hay ningún problema, no es tan dañino como parece y simplemente lo que hay es una expulsión de unas burbujas de gas que se generan en los líquidos que hay en la articulación más fácil. Sí, sí. Un líquido hace unas burbujitas y cuando las burbujitas estallan, suenan. ¿Eso es verificado por el Ministerio de Salud? Eh, no señor, no exageren que después me llaman a mí, vean Cristina, me quebré un dedo de cuenta suya ahí pensando en que se podía. El niño aquí con los dos torcidos y por culpa suya. Ay, que entonces nada en exceso Sebastián, por favor. Cristina, me recomendó usted ahorita un juego, la he visto muy concentrada, en especial durante nuestros desplazamientos a diferentes lugares de la ciudad. Es horrible. En su celular. ¿Qué es el misterio? Yo siempre les digo que es que a mí aquí no me pueden poner a probar juegos porque yo me quedo adicta. Ustedes no se imaginan el demonio que fue para nosotros cuando salió Preguntados, eso era una cosa impresionante. ¿Ahora con qué se viene? Es la nueva versión de Angry Birds Estela Pop, se los recomiendo aquí en versión beta. No, soy Estela Pop, se llama esta nueva versión. Es nuestro recomendado hoy, se llama Estela Pop, es lo nuevo de Robio, los mismos creadores de Angry Birds y es el juego que por estos días tiene a nuestro equipo de cosas locas y Cristina. Estela, Cristina, totalmente enganchados. A ver, cuénteme pues cuál es la ciencia. La cosa Sebastián es que yo tengo recuerdos desde hace muchos años de haber jugado este tipo de juegos en el que uno lo que tiene que hacer es que con una caucherita tiene que juntar burbujitas del mismo color para que ellas estallen y esta vez pues tiene los personajes de Angry Birds. Aquí por ejemplo tengo uno de los famosos marranitos que está en la mitad y lo que tengo que hacer es tumbarlo de ahí. Solo lo voy a lograr en la medida en que haga tríos o cuartetos de burbujitas de los mismos colores para que ellas se vayan estallando por sí solas. Los pajaritos van cambiando, este personaje que tiene aquí va cambiando según los niveles, también la dificultad digamos de los niveles, hay unos en los que hay que tumbar el marranito, hay otros en los que hay que alcanzar unas libelulitas que están como en el techo, o sea que hay que tumbar todas las burbujas hasta llegar al techo. Y hay otros más difíciles en los que hay que matar unos pájaros que son unos enemigos y aparece otro pájaro aquí que manda estas burbujas que están como contaminadas y hace que no puedas saber de qué color son. Aquí por ejemplo acabo de construir muchos tríos de burbujitas del mismo color, entonces el pajarito me acaba de dar un superpoder que lo va a tirar a este marrano. Dios mío, todavía no. Una pregunta un poco, como lo digo de una forma diplomática, un poco incómoda hace cuánto no salís de tu casa, entiendes que la socialización humana es importante, ¿cierto? No me desconcentres en este momento por favor, ay huepucha, no puede ser, te lo dije, te lo dije, te lo dije, tenía la posibilidad de pasar el nivel y me desconcentraste. ¿En qué nivel vas? Huepucha, como en el 23. Estela Pop es el recomendado de Cristina para hoy, si usted no la ve en las calles. Si ella antes le hablaba, si antes le respondía correos, si antes usted, querido paciente, la atendía Cristina como psicóloga y lo dejó de atender de un momento a otro, es por culpa de Robio y este juego gratuito que se llama Estela Pop y que está disponible para todos los sistemas operativos de móviles por estos días. ¿Cómo me hiciste perder? Si llevaba como dos días tratando de pasar ese nivel, ay, y lo iba a pasar delante todo el mundo. No, no, no va a perder. Ah, no, esto no, va a salirme del estudio, Sebastián. Puede que usted haya sido de esas personas que encuentre utilidad dentro de las cajas, las cajas para meter cajas, luego mete otras cajas y dentro de esas cajas finalmente lo que va a enviar es un paquete de cajas. Precisamente de eso habla nuestro video ensayo que hizo el equipo de Cosas Locas, mientras el video a Cristina en una caja. No lo puedo creer, ¿por qué me hiciste esto, Sebastián? Ay. El mundo está hecho de cajas. Casi pareciera que cada vez nos encerramos en cajas, dentro de cajas, como las muñecas matruscas. Pero no es como el mundo piensa. Una caja no siempre encierra, porque una caja siempre es plegable, maleable y destapable. Hacemos recipientes de mil tamaños y formas para coger recuerdos, presentes y viajes. Tenemos cajas que guardan música, cajas que guardan males, cajas que guardan dientes, regalos y promesas. Entramos y salimos de las cajas una y otra vez. Guardamos y nos guardan como los niños cuando imaginan un cohete dentro de una caja. Guardamos para proteger porque es valioso. Guardamos en cajas porque protegen. Entonces las cajas son las protectoras del mundo. Eso significaría que ahí dentro está el secreto del universo. ¡Esta es la imagen! Dicen algunos que la imagen de hoy es el colmo de los colmos. El astronauta Scott Kelly tuiteó la película que estaba viendo en este momento con una foto de una escena en la que Sandra Bullock está en aprietos en la nueva pantalla HD que le instalaron a la Estación Espacial Internacional. Algunos dicen que esto es como estar en un cementerio y ver la noche de los muertos vivientes. Algo así. Bueno, ¿qué aprendimos hoy, Cristina, además de la web? ¿Qué? ¿Cómo me hiciste perder mi nivel de Angry Birds? Aquí estoy intentando volverlo a ganar. Pero no era Estela Pop. Ah, se llama Angry Birds Estela Pop. ¿Y por qué no lo volvés a jugar a ver si eso es capaz de ganar? Eso estoy intentando, Sebastián. También aprendimos que el responsive, que usted puede utilizar su sitio web para estar mejor posicionado a partir de hoy. No, perdón, a partir de ayer los sitios que no tuvieran un respaldo para móviles no estaban dentro de las primeras posiciones y empezaban a bajar. No significa que se fueran a desindexar. También que usted a través de prótesis puede reemplazar algunas partes del cuerpo, obviamente con silicona, que era lo que hacían ellos. Y finalmente también aprendimos que si usted se traquea a Chasca, no sé cómo le digan en su ciudad de origen, no sé cómo le digan en su perspectiva, los dedos, no se le caen los dedos, pero finalmente Cristina no tiene eso comprobado por el Ministerio de Salud, así que no se lo recomiendo. Entonces no se arriesgue. Sí, no se arriesgue. Mejor. ¿Nos podemos despedir o vas a seguir jugando? Yo voy a seguir jugando. Nos vemos mañana de nuevo aquí con más tecnología de actualidad en Canal 1, 6 de la tarde, versión beta. Chau. Chau.